que lo que es mi gente estamos aquí en un nuevo video vamos a ver esta plantita la que hicimos que no la hemos volado a ver si podemos lajear le pusimos la cola roja que tenía esta la que nos llevamos la de canso esa ya si ahí está la otra que nos llevamos no la tiene el rifle vamos a la corriente hoy mi gente porque hay parecido un aire quedando sobra yo vi un azul por allá por casa de la porra y se verán que lo que hoy hacemos eso está con la brisa sobre esto tiene el diseño ya como medio roto verdad esta si ya está hasta total con el sol con el sol da como upra se rompió ahí el sol ha dado duro ya esa bola mucho de esa abuela pila y se va de una vez todavía ella está picante vamos a ver a ver qué hace hace par de días ya que le hicimos pero se tiene el diseño por fuera me gusta suscríbanse a ti ver la campanita notificaciones de su like compartan los vídeos con sus amigos apoyen el contenido bueno mi gente ya subimos la verdadera azotea el plato el bloque nosotros a ver que hallamos ve que pecamos hoy la estamos volando si mirenla ya esto nunca lo habíamos volado pero heavy hay una y loco hay una y como hacerlo con ese llévate la primera igual que esa que como mamey o amarilla no sé ya estamos lajeando y allá nos mandaron una mandaron una mi gente bueno yo creo que se les van a dar los frenillos ya la quemaste ya ya la quemaste ya ya la quemaste ya ya la quemamos trata de bajarla trata de bajarla ya tú la quemaste mira la ya como va se va a quedar por ahí la de nosotros ten cuidado loco ya se va a quedar loco quemamos una y miren no se nos quedó la de nosotros ahora la que edad es durísimo mi gente allí pero quemamos la primera y ahí miren donde se nos quedó ya tú sabes se quedó feo en esa varilla se quedó feo dale dale bro se quedó feo y hay una en el aire entonces es verdad que no la veo mirenla ahí esta no la vamos a llevar a nosotros se nos quedó allá la otra mirenla allá bueno mi gente la otra se nos quedó ustedes vieron como tenemos dos más esta y otra vamos a volar esta ahora para que nos la llevamos ayer con esta lo vamos a hacer entonces esto nos quedó una desde aquí se ve mirenla allá ahorita no la buscan vamos a seguir lajeando ah pues se va de una vez esa vamos a ver que hacemos de una vez si lajeamos algo enreda hasta la de una vez esto es lo que tiene esta bueno mi gente estamos lajeando aquí ya estamos lajeando ya bueno ya se enredaron mi gente ahora si no bulto mangamos la planta mangamos la planta mangamos una planta mira el hilo mira el hilo para el tío mira el hilo mira donde que está agarrado mi gente en la cola por el bosque y la perdemos por el bosque y se va loco donde está mamey mamey un toro no bulto ya mangamos esa ya perdimos una quemamos una y mangamos esta se la va de la candado de una vez dársela que la vuele un poco de hilo para que la vuele una vez dale me gusta a mi gente el video el menor vuela la de esa caja date ay ya tú sabes y a ver si vuelve la de él una negra allá una negra allá mi gente sigamos andando la plantica la planta mi gente no bulto miren qué bonita cerveza que nos llevamos ayer miren qué bonita cerveza eso no la llevamos nosotros ayer y con ella ya no llamó una hoy a mí tiene la planta de nosotros a mí miren qué bueno y y mira ahora lo que no quiere mandar Esa sí es fea, mi gente Déjame ver si ustedes la pueden ver bien Para que ustedes vean ustedes mismos que es fea Ahora sí, la enfoqué bien Para que ustedes vean que es fea Miren Luego abajo hay otra Mirenla ya Ahí va a caer Ay, va a caer Cayó, mi gente Cayó, se la perdieron Perdí en ese bélico Bueno, miren una allí como agarrada Miren aquella como está volando sola allí Ahí va, ahí va el bélico Subió, mierda, salió, no, burdo Ahí va el bélico, ahí va el bélico Ahí va el bélico Ahora sí se quedó Oh, la sacaron Por dónde Por eso va a llegar allá Salió, mirenla allá donde va Mira, subió Subió también Se quedó La sacan, no andan en eso Ha salido de todos los lados Para que ustedes vean cómo son los bélicos Los bélicos tú los metes donde quieras Y salen donde quieras No bulto Cuidado, cuidado menor Ay Ay No le quieren que le hagan Que hizo por la que le dim Ya, ya está corriendo No le quieren que se le reen No le quieren que se le reen No le quieren que se le reen No le quieren que se le ren No, 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 dale banda banano Dale me gusta a mi gente, al video, suscríbanse, ative la campanita de notificaciones Esperando que nos manden una para seguir las llandes Ya hemos quemado una y nos llevamos una Hay mucha brisa, eh, oito Aquí está la estrella, donde la tenemos ahí, para que no se vuele Con una madera arriba Va, 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 va de lado, eh, después puede poner salida ¡Viva la entrada! que es lo que tiene la planta está yendo del agua solo de una suscribanse denle me gusta compártanlo con sus amigos de facebook sus redes sociales esa negrita la llamo también la llamo esa negra se zafó ahí se agarró de nuevo se agarró de nuevo con la de nosotros vamos a ver qué hacemos se enredó la cola a las dos a la de ellos y a la de nosotros ay mi madre se soldaron de nuevo vamos a ver qué es lo que hay se enredaron feo mi gente se enredaron feo se enredaron feo mi gente ay le callen los dos le callen los dos miren el hilo miren el hilo donde lo empaqueté agarra el hilo agarra el hilo para yo miren el hilo mi gente donde que viene miren el hilo donde que viene miren el hilo donde que viene miren el hilo de por donde que viene de para allá atrás lejísimo mirenlo ahí donde va de por allá viene el hilo le empaquetaron y el bélico déjame verlo déjame verlo ellos le empaquetan entre los dos nos llevamos otra allá ahí está el bélico ahí está la que nos llevamos la nueva que fue la que nos llevamos miren que disparate mi gente miren que bélico atrás de eso porque cogimos lucha pero nada nos la llevamos nos llevamos dos ya llevan dos el bélico ahí acuarta la otra la otra de nosotros el menor el menor le empaquetó también le cayó arriba esa chichua viene de para allá atrás lejísimo déjame llevarla para allí agarra ahí sí pártelo a los hilos pártelo 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 que quedó estamos esperando la buscar la llevamos eso después atrás esa misma que está ahí en la negra la azul ayer ayer ese de nosotros la que está queda allí el baby tomando la plantita ahí que nos llevamos dile algo para finalizar con el video dile algo para finalizar con el video la quemamos no la llevamos hacemos un desastre si es hay que hablar con nosotros ya ustedes saben mi gente suscribanse activa la campanita notificaciones dejen su like comenten los videos nos llevamos dos en el día de hoy quemamos una está aquí juniors enredándola con david ya ustedes saben mi gente hasta el próximo video adiós